Dios les bendiga a todos aquí el pastor Héctor Quiñones en conexión espiritual mirando la lectura titulada en el día de hoy regreso del arca en primera de Samuel capítulo 4 hasta el capítulo 6 Señor y Padre Celestial eres bueno y maravilloso te adoramos y glorificamos te agradecemos esta oportunidad te agradecemos Señor porque a través de todas estas escrituras que hemos estado mirando podemos ver tu mano misericordiosa y como buscas Señor usar a un hombre o una mujer tal como nosotros para la gloria y la honra tuya pedimos Padre que podamos ser vasijas útiles para ti en el nombre de Jesús así que hermanos miramos aquí antes de comenzar un poquito de la biografía de Ana Ana pues fue la madre de Samuel quien fue el más grande juez de Israel fue una ferviente creyente y fue eficaz en la oración y también estaba dispuesta a cumplir un muy costoso compromiso al entregar a su hijo verdad de la manera que lo hizo debilidades y errores ella luchó con su autoestima porque no podía tener hijos que aprendemos de la vida de ella que Dios escuche y contesta las oraciones que nuestros hijos son regalos de Dios y que Dios está preocupado por el oprimido y también por el afligido datos generales la historia toma lugar en Efraín la ocupación fue ama de casa familiares el esposo fue el Cana el hijo Samuel y más tarde otros tres hijos y dos hijas tuvieron también y los contemporáneos fueron así mismo Elí y también que fue el sacerdote así que miremos acá el capítulo 4 el capítulo 6 nos muestra acá en el día de hoy que cuando la fe de Dios verdad vacila la fe en objetos hechos por el hombre puede aumentar tristemente en escena que recuerda el becerro de oro en Sinaí o el pueblo de Israel lleva el arca del pacto a la batalla en la creencia de que su presencia iba a asegurar la victoria sobre los filisteos entonces en vez de ellos sufren una derrota en la cual 30.000 vidas se pierden si se acuerdan de esa historia incluyendo los dos hijos de Elí y el arca del pacto es tomada a lo de la noticia Elí se desploma y se quiebra el cuello cuando que esto es un cuadro verdad bastante tristemente patético por decir de un hombre y nación destrozados tenía Samuel ahora que asumir la dirección del pueblo y guiarlo hacia lo que era el arrepentimiento los hijos de Samuel de nuevo corrompen el sacerdocio lo que mueve a la nación a aclamar por un rey para que sean también como todas las naciones que así mismo les rodean entonces podemos ver que los filisteos son los descendientes de Cam hijo de Noé y se establecieron a lo largo del sureste de la costa del Mediterráneo entre Egipto y también Gaza ellos eran originalmente uno de los pueblos del mar que habían emigrado del oriente medio en barcos desde Grecia y Creta entonces el arca del pacto contenía si se acuerdan los 10 mandamientos dados a Moisés una de las cosas que tenía dentro verdad y se suponía que el arca debía de ser guardada en el lugar santísimo que era un lugar sagrado del tabernáculo donde exclusivamente el sumo sacerdote podría entrar cuantas veces al año una vez al año verdad entonces era un símbolo tristemente se supone que fuera una representación como un símbolo pero la gente la empezó a utilizar como si fuera un amuleto de buena suerte con la esperanza de que los iba a proteger de los enemigos pero hermanos un símbolo de Dios no garantiza su presencia y poder su actitud hacia el arca llegó a ser semejante peligrosamente a lo que es la idolatría como muchas personas lo han practicado iba de los ejércitos quien moraba entre los querubines sugiere que la presencia de Dios descansaba en el arca del pacto entre los dos querubines que eran adheridos a sí mismos a la tapa que les cubrían los filisteos tenían miedo de la colección de historias del pasado acerca de la manera en que Dios intervino por Israel cuando salieron de Egipto entonces este suceso es su cumplimiento de la profecía en el capítulo 2.34 que establecía que los hijos de Elí, Ofni y Fines iban a morir el mismo día ya se había profetizado en este mismo tiempo la ciudad de Silo era el centro religioso de Israel y el tabernáculo estaba establecido permanentemente allí ya que Israel no tenía una capital civil un centro para el gobierno nacional pero Silo era un lugar natural para que un mensajero fuera a entregar las noticias tristes de la batalla Elí era el juez y el sumo sacerdote de Israel su muerte marca el fin del periodo oscuro de los jueces cuando asimismo también la mayoría de la nación lo que hizo fue que ignoró a Dios algunas cositas importantes de Elí puntos fuertes y logros juzgó a Israel durante 40 años habló con Ana la madre de Samuel y le aseguró la bendición de Dios educó y entrenó a Samuel el más grande juez de Israel las debilidades y errores tristemente como dijimos anteriormente pues no supo disciplinar a sus hijos o corregirlos cuando pecaron tenían la tendencia de reaccionar ante las situaciones pero no tomaba una acción decisiva y también vio el arca del pacto como una reliquia para ser atosera atesorada en vez de verla como un símbolo de la presencia de Dios en Israel aprendemos de su vida que los padres necesitan ser responsables de la disciplina de sus hijos aprendemos también que la vida es algo más que un simple reaccionar demanda acción y también que las victorias pasadas no pueden sustituir la verdad presente datos generales pues también vemos que toma lugar en Silo las ocupaciones pues es el sumo sacerdote y juez de Israel los familiares de sus hijos fueron Ofni y Fines y contemporáneos a él pues así mismo vemos a Samuel vemos entonces hermano que acá el incidente que pasa tristemente en este momento verdad con los hijos era un incidente que ilustra la oscuridad y decadencia espiritual de Israel se suponía que cuando se habla acá de Icabot iba a suceder que a su padre Fines en el sacerdocio pero había muerto por ser un hombre malo porque lo que hizo fue que profanó a sí mismo el tabernáculo Dagón hermanos si se acuerdan de esto era el dios con D minúscula más importante de los filisteos ellos creían en este dios y que éste enviaba lluvia y aseguraba una cosecha abundante pero los filisteos como la mayoría de sus vecinos paganos adoraban a muchos dioses mientras pudieran tener muchos dioses a su lado mientras más tuvieran mejor se sentían como más confiados y a pesar de que los filisteos acababan de presenciar una gran victoria del dios de Israel sobre su dios Dagón no actuaron a raíz de este indicio cuando fueron personalmente afligidos con tumores se cree algunas veces que puede haber sido la plaga bubónica lo que experimentaron los filisteos también eran gobernados por cinco dirigentes señores cada uno de ellos llevaba una vida vivía en una ciudad vivía en una ciudad diferente los cuales eran Gad Ekron Asdod Ascalón y Gaza y había una reacción ¿verdad? cuando se entregaba una ofrenda y se pretendía ¿verdad? hacerlo con una actitud correcta pero verdaderamente no se tenía la actitud correcta esta era una reacción normal a los problemas en la religión cananea porque pensaban que los problemas se debían a que sus dioses estaban enojados entonces haciendo este tipo de ofrendas sacrificios pensaban que estaban alegrándolos y haciéndolo correcto entonces los sacerdotes filisteos y los adivinos idearon una prueba para comprobar si Dios era el que había causado todos sus problemas recientes pusieron dos vacas que acababan de parir fueron atadas a un carro enviadas hacia la frontera de Israel llevando el arca del pacto para que una vaca dejara a su becerro debía ir en contra de todos los instintos maternos solo Dios hermanos tiene poder sobre el orden natural y pudo hacer que esto sucediera Dios entonces envió las vacas a Israel no para pasar la prueba de los filisteos sino para demostrar su grandioso poder los filisteos entonces reconocieron su existencia de este Dios el Dios del Hebreo ¿verdad? Dios Hebreo pero también como una de las muchas deidades en las cuales buscaban su favor así que reconocieron la existencia de Dios pero como un Dios más en aquellos momentos ¿verdad? ¿y por qué fue que murió la gente que miró dentro del arca? pues los israelitas hermanos habían hecho del arca un ídolo y habían tratado de aprovechar el poder de Dios para usarlo por sus propios propósitos la victoria en la batalla Dios no puede permitir que la gente piense que puede utilizar su poder para sus propios fines muchas personas lo tratan no puede permitir que pasen por alto sus advertencias y vayan ante su presencia a la ligera así que Él no quiere que el siglo de desacato desobediencia y derrota comience una vez más Dios no mata a los hombres de Betseme por ser solamente cruel sino que los mató porque si pasaba por alto su pecado de presunción estaría empujando a la nación entera a que pasara a Dios a sí mismo por alto hay que aprender hermanos de los errores que tomaron conscientemente como muchas veces nosotros también sabiendo lo que tenemos que hacer hermanos conscientemente tomamos decisiones incorrectas Señor te adoramos y entregamos nuestras vidas hacia ti pidiéndote que guíes nuestros pasos Padre que nos ayudes a autoreflexionar en este momento si hubiera algo en nuestra vida Padre que quizás le estemos tratando como un ídolo algo que está quizás que estamos poniendo nuestra confianza en esta cosa Padre y aún así mismo hacia nosotros mismos Señor aún si nosotros ponemos nuestro enfoque en nuestras propias vidas en vez de enfocarnos en ti pedimos Padre que nos guardes y así mismo Señor que podamos tomar decisiones en las cuales te podamos honrar a ti entendiendo que tú eres el que importa Señor no nuestros deseos no nuestras aspiraciones sino Padre que tú te encargarás de todo siempre y cuando tenemos el lugar que mereces en nuestras vidas en el nombre de Jesús pedimos estas cosas Amén y Amén si Dios le bendiga grandemente hermanos no se olvide busquemos la presencia del Señor bendiciones a todos